Lil Montana Borró y borró Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay, golondrina, dime que vuelve junto a mi lado Tarde o temprano, ay, golondrina Dime que vuelve cuando vuelve de nuevo al verano Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay, golondrina, dime que vuelve junto a mi lado Tarde o temprano, ay, golondrina Dime que vuelve cuando regrese de nuevo al verano Tarde o temprano, ay, golondrina, dime que vuelve cuando regrese de nuevo al verano Tarde o temprano, ay, golondrina, dime que vuelve cuando regrese de nuevo al verano